Corazoncito no llores más, corazoncito no sufras más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Siembra triunfos, cosecharás éxitos Como no voy a llorar por tu traición Como no voy a sufrir por ese mal amor Como no voy a llorar por tu traición Como no voy a sufrir por ese mal amor Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor quedó en mi corazón Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor quedó en mi corazón Corazoncito no llores más Corazoncito no sufras más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufras más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Como no voy a llorar por tu traición Como no voy a sufrir por ese mal amor Cómo no voy a llorar por tu traición Cómo no voy a sufrir por ese mal amor Qué triste saber que ya no me amas Ay, qué dolor quedó en mi corazón Qué triste saber que ya no me amas Ay, qué dolor quedó en mi corazón Corazoncito no llores más, corazoncito no soplas más Algún día encontrarás quien te quiera de verdad Corazoncito no llores más, corazoncito no soplas más Algún día encontrarás quien te quiera de verdad Corazoncito no llores más, corazoncito no soplas más Algún día encontrarás quien te quiera de verdad Corazoncito no llores más, corazoncito no soplas más Algún día encontrarás quien te quiera de verdad Música